Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Sebastián Poza, presumió su talento vocal con el tema No sé cómo amarte. Sebastián Poza, hijo de Mayrin Villanueva y Jorge Poza, sigue demostrando el talento heredado por sus famosos padres, y luego de hacer su debut actoral en la telenovela Despertar Contigo, ahora se encuentra alistando los últimos detalles para arrancar su carrera como cantante. A través de su cuenta en Instagram, el joven de 14 años compartió un adelanto de lo que será su primer sencillo de su autoría que lleva por nombre No sé cómo amarte. En el videoclip, que fue dirigido por Jorge Poza, aparece Sebastián en una imagen blanco y negro cantando parte de la canción al piano. Por su parte, Mayrin demostró lo encantada que está con el trabajo de su retoño y compartió el video a sus seguidores con el mensaje. Orgullosa de que no sueltas tus sueños. Por ahora se desconoce la fecha de lanzamiento de este proyecto en el que el hijo de Mayrin y Jorge demostrará su capacidad vocal. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!